bien en este vídeo quiero hablar sobre los modos de scroll que básicamente son estos también vamos a hablar sobre otra cosa que es el loop playback pero empecemos con el scroll vean el cursor como cuando llega al final de la página o de la ventana de edición el cursor se sigue y se sigue y se sigue y cuando doy detener o stop el cursor se regresa donde estaba originalmente supongamos que el cursor está aquí le doy playback y esto se va a otra página y no está haciendo la funcionalidad de scroll scroll es como un pergamino digamos que es como hacer esto mover esto hacia la derecha oa la izquierda pero en este caso no lo está haciendo aquí en las opciones tenemos un lugar donde podemos cambiar este comportamiento ahora en este momento está en no scrolling vamos a ponerle después del playback entonces si hacemos esto el cursor se va y se va y se va y se va y cuando le doy stop la pantalla se va a donde terminó el cursor pero el cursor se regresa a donde estaba originalmente entonces bueno por lo menos el playback ahora por ejemplo el playback o la reproducción empezó desde antes y aquí está pasando por esta ventana se fue a la ventana siguiente y cuando detengo la reproducción digamos que la pantalla queda en la última ventana una última sección donde estuvo el cursor ok vamos a ver el siguiente que es el page como por páginas entonces aquí lo que sucede es que cuando sigue reproduciendo cada vez que el cursor llega al final se cambia de página y el cursor empieza otra vez al inicio y por último tenemos otro que es el continuous continuous como se llama continuous scroll y fíjense qué interesante si me voy al inicio de la sesión aquí esto queda como con un bloque negro del lado izquierdo o gris en la versión anterior de pro tools y cuando le doy reproducir siempre el cursor queda a la mitad de la página de la ventana de edición este es el continuous continuous scroll en pro tools ultimate cuando tienes conectada una interfaz o algún sistema hdx esta versión podría llegar a cambiar de nombre a center playhead en esencia es prácticamente lo mismo la diferencia entre otras cosas es que aquí aparece una línea azul en vez de una línea blanca y pues bueno estos son los modos de scroll lo voy a dejar en page que es lo que más utilizo y ahora vamos a la parte de loop playback si yo quisiera escuchar por ejemplo solo esta parte de la tarola o vamos más al final tal vez solo quiero escuchar esta parte de la tarola incluso podríamos ponerle solo podemos extender un poco más esta selección si yo quisiera que esto se repitiera para escucharlo y para ecualizarlo y para hacerle algún otro proceso en la ventana de transporte dándole clic derecho yo puedo ponerle aquí loop playback este botón nos indica que estamos en loop y eso significa que vamos a repetir esto una y otra y otra vez ojo que si haces esto y luego cambias el tamaño del loop como ya hiciste la primera vez una selección tienes que darle detener para luego volver a darle playback vamos a poner esto por ejemplo así ahora fíjate cómo se repite y se repite y se repite pero si le extendemos a la selección antes o después eso no va a surtir efecto hasta que detenemos la reproducción y volvemos a dar la reproducción y ahí estamos haciendo toda esta selección un punto importante esta selección tiene que ser menos de 500 milisegundos entonces miren voy a poner una selección muy corta y ahí si se está repitiendo porque mi selección aquí arriba esta selección es de más de 500 milisegundos es decir es más de medio segundo si aquí pusiera yo 500 milisegundos todavía permite hacer un loop pero si esto es menor por ejemplo 499 un poquitito menos que medio segundo ya no hace el loop ok entonces bueno pues esto es el loop playback desde donde se ajusta clic derecho sobre la ventana de transporte también podemos entrar en options y aquí hay una opción que dice el loop playback en la mac sería shift comando l en windows sería shift control l y también con el teclado numérico con el 4 del teclado numérico también puedo alternar fíjense cómo va cambiando el simbolito tanto aquí abajo en la ventana de transporte como aquí arriba en la ventana de edición con el 4 numérico puedo cambiar estas cosas ahí estoy dándole 4 numérico bueno entonces esto es parte de lo que quería ver en esta en este tema y parecen temas redundantes parecen cosas que ya hemos explicado en otras ocasiones nada más que aquí nos vamos a meter cada vez un poquito más en asuntos muy específicos entonces bueno como siempre los invito a que vean los demás vídeos ya que sigan aprendiendo por todos todos los días y que tengan un aprendizaje muy feliz